Bueno, de hecho, aquí ya vamos a tener lo que es la encuesta, pero yo creo que la aplicamos al terminar, ¿no? La encuesta de cuál es el programa que sienten más completo, mejor ya que lo presenten. Ok. Gracias. 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 Gracias, Mara. Ya vi que pusiste una foto en la diapositiva. Súper bien. Gracias. 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 Sí. 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 Y a. sí Teれた la participación. Sí, gracias, señor. Sí, sí. Tengo una cita mancha una etiqueta en política, Gracias. Está chistoso, ¿no?, que te avisa cuando se hacen capturas de pantalla. Bueno, quién sabe, a lo mejor es tu máquina. Y la doctora está sin micrófono, ya se lo acabo de prender, doctora. Pues si tú ya me quitaste otra vez los privilegios, ya no. ¿Cuál, doctora? ¿Usted es la que host? No, ya ahorita, fíjate, hace rato sí pude entrar a los break-up rooms, a los equipos. No, ahorita ya cerré todos, doctora. Lo que pasa es que cerré todos. Para que ya regresen. Para que ya todos regresáramos. Miren, los corrió de su habitación privada. Es que si no, no regresaban. Sí, no, sí, ya, para que empecemos a presentar. Ya listos todos, porque yo creo que viendo el tiempo que tenemos serían unos 10 minutitos cuando mucho, que cada quien presente para que podamos hacer el cierre y nuestra encuestita. A ver qué tal nos funciona la encuesta. Yo creo que ya estamos, uno era el de Quipatla, el dos el emocionario, el tres era Guantacúa, el cuatro era Leilani y el cinco pisotón. Sí, entonces, pues, a ver, equipo Quipatla, listos para la presentación. Sí tratemos de estar muy ajustados al tiempo, Abraham, porque si no, alguien se nos emociona y al final siempre son los castigados. ¿Ya? ¿Listo el equipo? Ya casi, creo. ¿Ya, Abraham? ¿Ya? ¿Listo? ¿Está listo el equipo? Ya todos los del equipo con micrófono abierto. Sí les pediría que hiciéramos las presentaciones. Al final hacemos la votación y ya luego hacemos el comentario de cierre. Ok. Listo. Adelante, Dian. Este, Mara. Bueno, en esta primera presentación, pues, nosotros decidimos poner nuestra apreciación general en una frase del proyecto. Bueno, pues, a Abraham se le quedó mucho la palabra discriminación. Entonces, él consideró que, pues, este programa trata en general de los casos de discriminación. Para Mara, pues, lo importante también es que se hace a través de narrativas para promover la inclusión. Y, pues, yo consideré indispensable que, a fin de cuentas, todas estas herramientas que se utilizan se hacen para generar esta idea o esta concientización del respeto por la diversidad. por lo diferente, por tantas, tantas culturas, tantas formas de ver la vida. Y es algo que se trabaja de manera amplia en este programa. Y aquí nos dimos a la tarea de... Sí, pues, ya está... Ajá. Adelante, Mara. Sí. Ah, bueno. Que es un programa, investigamos, que es un programa que surge de esta institución con APRED. Está enfocado en el respeto a los derechos humanos y a la filosofía para niños, ¿no? Y está muy centrado en el proceso de aprendizaje de la persona. Y ahí hay un link que nos lleva justamente a los recursos en PDF, ¿no? Tenemos los cuentos en PDF y los videos, porque también es una colección multimedia. Y, pues, ahí están los cuentos. Sí, además agregar que, pues, este enfoque de filosofía para niños busca crear o fomentar un pensamiento crítico y con ello, pues, identificar conductas que estén excluyendo a otras personas. Además de tener una participación activa de los niños. Eso es lo que busca generar la filosofía para niños. Y, a grandes rasgos, pues, ¿en qué consiste este programa? Nosotros lo definimos como una colección multimedia, porque, pues, integra varios recursos que abordan diferentes casos de discriminación. Y entre ellos, pues, son estos tres puntos, que pueden ser cuentos en PDF, series, que son videos cortos, que están en televisión abierta, en este caso también en YouTube. Estos videos incluyen el recuadro para la comunicación en lengua de señas mexicana. Y, en este sitio que nos proporcionó también Diana, vemos que está disponible un manual para docentes que funciona como una guía, preguntas de reflexión y pautas para trabajar esta colección multimedia. Y, en, no sé si quieren, vemos esta, en este recurso que nos compartió Diana, pues, vemos que es un sitio en donde está trabajado por actividad de manera, pues, sí, de manera guiada y que, incluso, pues, los maestros los han ido adaptando, que es otra característica del programa, que se puede ajustar. Entonces, no sé, Diana, si quieras comentar esta parte de la carta. Sí, creo que esa actividad de la carta es hermosa. Yo le decía a Abraham que me parece muy bonita porque los niños, a los niños se les pide que escriban una carta a algún personaje con el que se hayan sentido identificados o con el que hayan trabajado en clase. Y, pues, esto genera cierta empatía, pues, permite identificar cómo se relacionan este personaje con otros y, pues, también pueden dar una propuesta de cómo actuarían o qué le dirían para mejorar su relación con otros o qué hacer en caso de que esté pasando. Además, creo que en el manual para docentes se escriben o se dan ciertas preguntas para la reflexión, como esa que está ahí, ah, exacto, pues, que permite tanto a los docentes como a los alumnos generar conciencia de si les está pasando, si están siendo discriminados o si ellos están discriminando a alguien, que también es algo muy importante y creo que lo toma en cuenta a la perfección, Kipatla. Y, bueno, y por último, pues, aquí en este mismo manual docente que se puede descargar, vemos que en la primera columna está el título de la serie, del capítulo, perdón, y, este, del lado derecho, los motivos de discriminación que se abordan. Entonces, vemos que también este manual para trabajar los videos, las actividades, pues, tiene muy buen soporte también para poder orientar las preguntas de discusión, las dinámicas de trabajo en clase. Sí, y es, por ejemplo, el primero lo pueden checar en YouTube, el primer capítulo, y, pues, va acorde con también el primer cuento que aparece ahí en PDF y ahí identifican muchos elementos. Me gustaría que, pues, hiciéramos ese ejercicio. Es algo que nosotros hicimos en la clase del jueves y, pues, salieron muchas ideas. Pudimos analizar como la conducta de cada uno. Nos identificamos con algunos personajes y ya estábamos proponiendo qué hubiéramos hecho en ese caso. Sí, y hasta queríamos ir a Kipatla para sentirnos en ambiente. Y decía, Mara, que parecía un pueblo mágico. ¿Y a todo esto dónde está Kipatla? A ver, a todo eso no tengo la menor idea. Y, bueno, pues, también, bueno, no sé, Mara, si quieres comentar esto último. Bueno, pues, sí, nos pareció que es un muy buen programa de intervención porque justamente pretende que a la población a la que va dirigida, pues, hagan este ejercicio de reflexión, de análisis y de cuestionarse, ¿no? Los valores que ya traemos muy arraigados a través de estas narrativas, ¿no? En el manual vienen estos tres tipos de preguntas, ¿no? Preguntas de empatía, preguntarse, ¿tú cómo te sentirías si fueras tal personaje? De análisis, me parece que es, ¿tú cómo comprendes ese problema? ¿Cómo estás entendiendo la situación de la narrativa? Y las de reflexión es, pues, nosotros, pues, preguntarnos acerca de nuestro, de nuestra situación, hacernos preguntas de cómo es el grupo en el que interactuamos, si se parece en algo a la narrativa. Entonces, nos parece que es una herramienta, pues, muy interesante para aplicar. Y, por último, pues, este es uno de los ejemplos que se proponen para el primer capítulo en donde se habla de que Cristina, que es la protagonista del primer capítulo, que ya es una niña bilingüe, domina la lengua náhuatl y el español, y se propone que uno de los ejercicios, digamos, para reflexionar y como una actividad, investigar palabras que tengan su origen o cómo se pronuncian algunas palabras en otras lenguas. Sí. Creo que su micrófono, doctora, está apagado. Está apagado su micrófono, doctora. ¿Y dónde está ahí? Les decía, veo, porque a los gatos hay lugares en México que le dicen el micho o el michu. Fíjense, michu, michu, ¿no? Como si tenemos de alguna manera palabras que vamos derivando de nuestras lenguas indígenas. Al perro chichí. Hay lugares donde a los niños le dicen el chichí. ¿Dónde está el chichí? Ya viene el chichí. Y miren, por ejemplo, aquí también seleccionamos esta foto, porque a mí es una de las escenas que más me impactó del primer capítulo, porque es en donde podemos apreciar tres lenguas, ¿no? Náhuatl, el español y la lengua de señas mexicana. También está reconocida como una lengua oficial. Entonces, bueno, eso también da para trabajar muchas cosas con esta serie. Bueno, creo que sería todo. Sería todo. Y bueno, ¿y qué, pensando en los criterios que hemos estado planteando a lo largo de estas sesiones, qué les parece más destacable de este proyecto? La adaptación cultural, los criterios de pertenencia a la comunidad, los criterios que van hacia aprendizaje, hacia efectividad, o qué destacaría. ¿En dónde le ponen estrellita? O en todo merece estrellita. Pues también, bueno, no sé. Algo indispensable es que atiende necesidades especiales de grupos vulnerables. Que se trata de discriminación, de pueblos indígenas, de discapacitados, de grupos desfavorecidos de género, que es uno de los criterios que habíamos abordado. Y pues en cuestión de calidad, la adquisición de competencias. Porque como decíamos que se basaba un poco en la filosofía para niños, creo que estimular y fomentar el pensamiento crítico es muy importante. Muy importante. Pues y ahí se ve la huella de la psicología, ¿verdad? Eso es lo que se me hace importante, porque todo este enfoque de la filosofía para niños, pues se deriva de las teorías psicológicas. Y aquí se ve como esa teoría muy adaptada a nuestro contexto y a nuestra realidad, porque efectivamente esa es una realidad. Nuestro país está constituido por personas que ejercen la discriminación de una manera increíble. Decimos que somos país de libertades, de garantías, de derechos, pero nuestra sociedad discrimina. Y discrimina a todos estos grupos. Fíjense que la base de la investigación que está detrás, pues son estudios que se han hecho de la discriminación en México, e incluso en las encuestas que hay al respecto. El propio CONAPRED tiene la encuesta nacional sobre discriminación, y ahí aparece, es una encuesta muy amplia. La voy a buscar y se la voy a subir al sitio del modo, y ustedes ahí van a ver cómo el fundamento, los capítulos, las situaciones están muy cercanas, tal cual a la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, sí, sí, somos muy discriminadores, y los psicólogos también discriminan, no creo que por ser psicólogos nos libramos. Y eso, pues es delicado, porque el que uno como profesional, además invisibilizado, ejerza la discriminación, pues es preocupante. Me gustaría que hubiera un estudio de la discriminación en el psicólogo, porque hay estudios de la discriminación de los alumnos que se forman en las normales. Tú les preguntas, ¿ustedes tienen conductas de discriminación? Ay, no, yo no, nadie, nadie de nosotros, no, como creen. Pero ya cuando se empieza a explorar más a fondo, pues son estos grupos que estamos viendo aquí, los indígenas, la comunidad LGBT, las personas que tienen otras creencias, etcétera, etcétera, y se ejerce de muchas maneras la discriminación. Entonces, pues es muy importante el proyecto. A mí me encantó, y me gusta también que está acorde a lo que hoy en día se llama el enfoque DUA, diseño universal para aprender, porque precisamente para no discriminar a quienes tienen vías diferentes de acceso a la comunicación y al conocimiento, pues es que están todos estos formatos textuales, en audio, audiovisuales, estenográficos, etcétera, para que no haya pretexto y la gente pueda acceder a los mensajes. Muy bonito, muy bien trabajado. La verdad que sí es un proyectazo. Bueno, yo pienso, todos los que les pusimos ahora son proyectazos, van a ver, muy inspiradores para nosotros como psicólogos, ¿no? Hasta como que se emociona uno de decir, ay, qué bueno que hay cosas bien hechas, siempre nos andamos quejando. Lástima que ahorita el CONAPRED pues está en la tablita, pero bueno, esperemos que estos proyectos no se echen a perder por andar regándola tan tontamente. Es donde yo no entiendo, en un foro de discriminación, ¿cómo invitan al hombre este? ¿Cuál era el sentido? Es lo que comentan que fue un error muy desafortunado y de hecho pues está documentado que pues la propia presidenta del CONAPRED iba a estar en el mismo foro donde pues es un personaje que ha hecho comentarios racistas. No, pues sí. De hecho, lo peor es que estas cosas les dan visibilidad porque se empezaron a mandar por todos lados las tonterías que el equipo este escribía y hacía y todas las formas de discriminación las ha ejercido. No le ha faltado una sola. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Vamos a escucharlos a todos y luego ya hacemos comentarios de cierre. Según yo, nuestro siguiente equipo es... Nos vamos a pasar al emocionario, el proyecto del emocionario. ¿Quién está en emocionario, chicos? Equipo emocionario. ¿Tú por ahí andabas, Jorge, no? Sí, aquí están. Yo también. ¿Por qué tan calladitos? Espérenme tantito acá. Síganle, síganle. ¿Alguien sabe cómo compartir la imagen? Dale en donde dice... Share screen o compartir pantalla. Me aparece el anfitrión y me habilitó la función de compartir las pantallas. Ya a ver, se supone que ya está. Ya te dejo, ¿verdad? Sí. Ya que se abrí, ya que sí. Empiecen, por favor, para que nos escuchen sus demás compañeros y compañeras. Ok. Yo creo que vamos a hablar entre todos, pero bueno, les vamos a hablar sobre el emocionario. Aquí estoy, aquí estoy. Es que me trajeron a firmar unos papeles de la dictaminadora, pero aquí los estoy escuchando. Ok. Bueno. Sacamos la definición del emocionario del mismo y dice, el emocionario describe con sencillez 42 estados emocionales para que aprendamos a identificarlos y así podamos decir lo que realmente sentimos. También se define principalmente como un diccionario de emociones ilustrado y está orientado a edades de 6 a 99 años. Para definir la definición de una emoción que en el emocionario no está explícito de ninguna manera. Entonces pusimos que las emociones son estados afectivos innatos y automáticos que se experimentan a través de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Sirven para que nosotros nos adaptemos más a nuestro entorno y que tomemos conciencia de ellas mismas, ¿no? También para expresar pues todo lo que sentimos y nuestro estado anímico. Y aquí abajito están dos imágenes de cómo es que es el emocionario, ¿no? Tiene pues el nombre de la emoción en la parte superior izquierda, una pequeña historia y un dibujo que representa esa emoción. Por ejemplo, en el caso de envidia, pues abajo se ve como a dos perritas, yo creo que son cachorritas, no sé. Y pues una tiene un globo más grande que la otra, ¿no? Entonces una está sintiendo envidia por las cosas que tiene la otra. Bueno, los objetivos del emocionario no vienen tal cual así, los pusimos nosotros y uno identificamos que es conocer sus emociones y dialogar sobre sus sentimientos. Otro objetivo del emocionarios, bueno, es un apoyo pedagógico elemental que va a ayudar a desarrollar la inteligencia emocional del niño o de la persona más bien para un desarrollo psicoeducativo sano. Bueno, este emocionario tiene distintos materiales de apoyo, ¿no? A pesar de que su población meta dice que es explícitamente de 6 a 99 años, está como toda una cadena de libros que ayudan a los profesores o a los padres a poder instruir a los menores en esto de la inteligencia emocional. Bueno, el primero es un diario de la actitud, que es igual un libro, en el cual hay distintas frases como motivadoras y ahí se va llevando un registro conforme a las lecturas que se hacen de qué es lo que están sintiendo los niños, ok, emocionados, que es específicamente para niños de 4 a 6 años y es un libro que narra las aventuras de 3 personajes, busca poemas, hacer que los niños se interesen un poco más en lo que se llama Emocioname, que es para niños de 0 a 3 años, igual narra aventuras de los personajes, sin embargo, este está más enfocado a promover la empatía en los niños pequeñitos, ¿no? Y la diferencia entre estos tres libros es que el libro de Emocioname decía que eran fotos de personas reales porque dentro de este tipo de población lo que se busca es que los niños comprendan de una manera mucho más realista todo, ¿no? Por ejemplo, en el de Emocionados, diarios de la gratitud o en el mismo emocionario son ilustraciones, es decir, meros dibujos, pero en Emocioname son fotos de personas reales para que los niños vayan comprendiendo que estas emociones pues ocurren en la vida cotidiana, ¿no? También usan algo que se llama fichas de actividades. Este emocionario es bastante complejo en cuanto a su trabajo y tiene diferentes tipos de uso acorde a la población a la que va dirigido. En las fichas de actividades hay desde primaria hasta bachillerato, tal como ahí se menciona, y estas fichas son unas hojas que tienen distintas actividades como, por ejemplo, buscar sinónimos de la emoción para que las personas amplíen su vocabulario con las emociones que ellos conocen, también relacionar ilustraciones como con la emoción que están leyendo, que ellos mismos den un ejemplo de cuándo han sentido este tipo de emoción para hacer del aprendizaje algo más significativo y cuestiones de este estilo. Y estas fichas de actividades pues están más, ¿cómo decirlo? Enfocadas a que los profesores o a que los padres los usen en los niños y puedan adaptarlos dependiendo de la población con la que van a trabajar, ¿no? ¿La que sigue? ¿Producción? Nosotros escogimos un ejemplo del emocionario, que es la emoción del placer, y pusimos la definición, ¿no? De que el placer es la satisfacción y la alegría producidas por algo que nos gusta mucho. Y comentábamos que escogimos justamente la emoción del placer, porque en tiempos de cuarentena, pues sí abundan mucho estas emociones negativas, pero pues también hay esta otra parte positiva, ¿no? Que podemos explorar y podemos disfrutar. Por ejemplo, placer en la cuarentena podría ser por fin hacer alguna actividad o pasatiempo que te gusta y que antes a lo mejor por viajar en el transporte no podías, o encontrar ese tipo de cositas que te hacen sentir justamente esta satisfacción, y no necesariamente se remonta a placer sexual, que es como que muchos lo relacionan. Y como dice, se puede hallar en actividades diferentes, fantasear con otros mundos, mirar cosas bonitas, resolver problemas difíciles, y pues sentirte animado. ¿La que sigue? Preparamos una actividad que nos pidieron hacer, que era hacer este emocionario, pero a la versión mexicana, ¿no? Entonces, vamos a ver si pueden ver, hay algunas palabras que a lo mejor sí saben qué significan, otras a lo mejor no lo habían escuchado, y nos gustaría que nos compartieran, por ejemplo, yo quiero decir qué se siente cuando me siento chingón, ¿no? O qué se siente cuando me siento huevón o apachurrado. Entonces, les cedemos el micrófono a ustedes, los que quieran participar. Es que fíjense que esta se me hace una actividad muy importante, porque con esto nos damos cuenta que las emociones también pasan por la cultura y la experiencia muy local. Seguramente, si ustedes dicen, me siento apachurrado en otro país, pues van a decir que alguien lo atropelló, ¿qué les pasó? ¿Verdad? Me siento sin pila, me llevo al diablo. Bueno, algunas yo creo que son muy obvias, ¿no? Me siento hasta la madre, ¿no? En la madre, todas esas expresiones que tenemos. Pero otras, pues, sí son tan locales, con tantos significados, como esa famosa de los que se derivan del chingonario mexicano, que pueden tener todas las connotaciones habidas y por haber. Entonces, pues, no sé, a ver qué quieren decir. ¿Qué emociones están detrás? A ver, Edmundo, cuando te sientes chingón, ¿cómo te sientes? Yo diría que bien, y que también cuando me siento chingón, me siento a toda madre. Esa es una forma de decir muy coloquial, disculpen las palabras. No, ni a toda madre, ya asociaste dos. Muy, muy coloquial de decir cuando uno se siente chingón, o sea, que se siente súper bien, que puedo hacer muchísimas cosas. Yo es la connotación que le doy a esa palabra de chingón. A ver, Jorge, cuando te sientes de la chingada. Ay, no, pues, ¿qué sientes? He estado demasiado mal, muy triste, muy decaído, desanimado, como que no hay solución a mis problemas. A ver, Itzel, cuando es tu cumpleaños y no te regalan ni una chingaderita. ¿Qué sientes? Creo que igual chingaderita puede ser como una expresión como de enojo hacia una persona que te está molesta y molesta y molesta. Te está molestando, es algo insignificante, ¿no? Me regaló una chingaderita, ni una chingaderita me regaló el día de mi cumpleaños, ¿no? El novio no te peló y no te regaló ni una chingaderita. ¿Qué otra? A ver, Adriana, cuando te sientes hasta la madre. Más bien es Ariadna, ¿no, doctora? Ariadna, perdón, cuando te sientes hasta la madre. ¿Cómo te sientes? Perdón, es que fui por mi hámster que se estaba mojando. Ay, por eso. Disculpa. O entonces, dinos, ¿qué sentiste ahorita que fuiste por tu hámster que se estaba mojando? Alguien feo, soy una mala dueña. Te sentiste una buena. ¿Y cómo entonces de este vocabulario, de este universo? Agüitado, agüitada. Te sentiste agüitada, bueno, ¿verdad? ¿Cómo tenemos para todas las palabras? A ver, este, Jimena, cuando te sientes perrísima. Ay, este, pues, como que inalcanzable, ¿no? Como que puedes hacer todo y, pues, sí, así como que te sientes muy, con mucho ánimo y con mucha autoestima. Voy. A ver, esta yo no me la sé. Abraham, cuando está reatudo. ¿Qué es eso? Está reatudo. Ah, pues, a mí me suena como cuando te dicen es que te creo, no, no, es que lo he escuchado más, pero cuando dicen es que, este, tú aquí te sientes una riata. Así, así lo he escuchado. Como que te crees mucho el más, este, el más importante. También como chingón, ¿sí? Ajá, ajá, como, como mucho, pues, sí, como el mejor, por así decirlo. A ver, quizá, ¿con cuál de estas palabras te identificas más? Pues, en este momento, creo que podría decir, está cabrón. Sí, definitivamente. Está cabrón. O sea, sí, porque estamos en una situación donde, pues, estoy encerrada, ya me aburrí. Donde está cabrón. Y de repente piensas y es como de, no, pues, está cabrón. Y no sé para cuándo, ¿verdad? No tenemos ni para cuándo acabar. Tenemos aquí dos, Brenda, Brenda Rodríguez y Brenda Lugo. A ver, en turnos, Brenda Rodríguez. Una de estas palabras que te identifique, ¿cuál sería? Híjole. Creo que... Es que ya dijeron la mayoría que no se... No se escucha tan rara. Otra de tu cosecha. No, no, mejor agarra una de aquí. Este, bueno, la palabra cagado, yo lo entiendo más como cuando algo se me hace gracioso. Más que como algo feo, es como, ah, qué cagado, algo gracioso que pasó. Cagado chistoso que pasó. Ajá, como algo chistoso. Muy bien. A ti, Brenda. Brenda Lugo. Ella dice que apachurrada por la cuarentena. Ella también es del equipo, pero su micrófono no funciona. Ah, no funciona. Ah, sí, ahí ya vi que nos puso en el chat. Apachurrada por la cuarentena, ¿verdad? ¿Qué otra? ¿Qué otra será Lucero? No, es que pusieron unas medio fuertecitas, ¿eh? No pongo directamente correctas. Es que es mexicano. Los mexicanos somos fuertes. Sí, ¿verdad? Yo podría decir que me siento bien madreada. ¿Me sientes madreada? Haciendo tareas y desvelándome y tomando clases todo el día y entonces. ¿Verdad? Y mucha gente piensa que estamos en nuestras casas en la flojera total. Para nada. ¿Verdad? Lupita, tú escógete alguna, Lupita González. Sin pila, igual. Seré creces desde las siete. ¿Verdad? Como cansancio. Bueno. Pues muy bien, muy bien. No sé si alguna más quieran explorar los del equipo. ¿Alguna que hayan escuchado que no sea mexicana, de alguien que no es de México, que les haya sorprendido? Me acordé de una doctora, pero no es emoción. ¿Cuál? La de no dar papaya. Ah. Bueno, a ver, explícales. Bueno, esto es un dicho colombiano. Para nosotros, no dar papaya cuando nos dijeron a la doctora Prida y a mí cuando fuimos a Colombia. Salgan a donde quieran, pero no den papaya. Ajá. ¿Cómo? Y la doctora Prida, yo, ¿qué? ¿Cómo que no demos papaya? Y luego, luego uno, pues, mal piensa, ¿no? Pensamos en una connotación sexual. Yo al menos eso pensé. Dije, ay, no, si no, no sé. Yo también pensé lo mismo cuando nos dijo el doctor que nos recibió. Y resultó ser totalmente lo contrario a algo que no nos imaginábamos. No dar papaya es estar por la calle, distraído, y, por ejemplo, así con el celular o enseñando el dinero. Pero eso es no dar papaya, darle la oportunidad a los ladrones, o sea, que no vayas distraído, enseñando tus cosas de valor para que no te roben. Exactamente. El sentido de no dar papaya. No dar papaya. Pues vean también, pues, todo el sentido de que tienen nuestras palabras. Y, bueno, pues, son palabras culturales. Efectivamente, hay todo un correlato, pues, físico, en nuestra corporalidad, en nuestro cerebro, en las, en la neurotransmisión. Pero, lo más interesante, pues, es ya esa connotación cultural. Aquí, Diana, ya nos, ya nos puso otra. Muy bien, Diana. Pues, podría ser parecida. No andar de farol. No andes de farol. No andes presumiendo. No andes enseñando. Cosas que luego vas a estar llorando porque ya te llegaron y te robaron el teléfono, te robaron el reloj, te robaron la cartera. ¿Verdad? Exactamente. Pues, muy bien. Síganle, chicos. Síganle. Y, pues, ya por último pusimos algunas, este, puntos importantes de la evaluación que tocamos para que sea un buen programa psicoeducativo. Y, en la parte de la equidad vimos que puede ser aplicable, si es palabra aplicable. Bueno, se puede aplicar a personas con necesidades especiales, grupos vulnerables y también a personas sin importar su edad. Y, también ha sido traducido al catalán, al euskera, al gallego, al inglés y al español. Por lo tanto, la barrera del lenguaje, pues, tampoco es un impedimento. No sé si alguien más quiere decir a los demás. ¿O me sigo? Sí, claro. Sí, claro. Por lo tanto, consideramos que es un buen programa porque es adaptable y tiene unos objetivos claros. Está contextualizado, como ya les mencionamos, sin importar la población, el idioma, el lenguaje, la región, la edad. Y, por último, es transformador porque con el uso del emocionario se puede lograr un desarrollo psicoeducativo sano. Es excelente. Fíjense que me gustó cómo hicieron la evaluación, ¿verdad? Porque encontraron algunos puntos débiles y encontraron las fortalezas más importantes de este programa. Creo que, además, es muy lúdico, ¿no? Es un programa, pues, que cubre la idea que tenemos desde la psicología de cómo debe darse la educación socioemocional, que es la generación de la emoción, la conciencia, el poder utilizar un lenguaje para llamar a esa emoción, empezar a ver cómo se da, se comparte, se distribuye en el contexto social y pensar eventualmente en su regulación, que ya es la parte de las actividades que están planteadas con diferentes poblaciones. Y, claro, sí que tiene toda una mirada de adaptación cultural. Y, efectivamente, pues, sí le falta eso de los recursos TIC para que, pues, en el contexto actual, imagínese qué importante sería. Así que, pues, anímese a alguien, haga su emocionario con recursos TIC, además dándole ya una mirada más cultural. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, ¿qué pusiste aquí en segunda parte de la sesión? ¿Algo en YouTube? ¿Qué es eso que pusiste? Sí, es que lo que pasa es que se cortó la sesión anterior. Ah. En lo que nos fuimos a los grupos y esta es la nueva sesión cuando iniciamos ahorita de nuevo. Ah, muy bien. Bueno, pues, sigamos, chicos, para que alcancemos a verlos todos. Ya vimos el emocionario, entonces ya nos vamos a al famoso programa de Huantacúa. Huantacúa. Chicos de equipo Huantacúa, ¿dónde andan? Un momento, voy a compartir mi pantalla. Sí. Gracias, Jacqueline. O fue Rubí la que habló. Ya les ando cambiando los nombres, chicas. Que a ti te votó el sitio, ¿verdad? Por la lluvia. Ay, eso sí les voy a pedir que suban toda su presentación con el nombre del equipo, por favor, para saber quiénes participaron, si son tan amables. Ya se ve, chicas, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ay, solo que no la puedo comparar. Bueno, empezar la presentación. ¿No te deja? No, creo que sí, ¿no? O sea, sí vemos la presentación, pero no vemos que te deje moverte entre diapositivas. Si le vas moviendo diapositivas. Ahí está ya. De aquí, de tu guía, también le puedes hacer cuando se te empantana. Ándale. Ándale, perfecto. Ok. Pues, bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el proyecto de Huantacúa. Este proyecto es una, bueno, consideramos que es una oportunidad para que los niños puerepechas puedan documentar su propia cultura y darla a conocer por medio de esta herramienta que les vamos a contar a continuación. Ay, no sé si alguien de mi equipo quiera comentarla. Bueno, Huantacúa se ha encargado de diseñar y desarrollar un programa multimedia que va encaminada hacia la lectoescritura de la lengua indígena en Poblados de Hidalgo y, ay, esperé, se me volvió. Bueno. Ya, mira, ahora sí ya te lo abrí. En Poblados de Hidalgo, perdón. Y, pues, esto se ha llevado a través de diversos textos que los niños han creado, desde cuentos, diccionarios, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero por mencionar algunos que son cuentos, diccionarios y más. Esto es para que los niños puedan conocer más de su cultura y de otras culturas y puedan reflexionar sobre ellas. Y este programa se puso en marcha en niños que cursan el quinto y sexto año de educación primaria que son bilingües, es decir, que hablan español y su lengua materna. Y todo esto se llevó a cabo a través de recursos digitales, que son las TIPS. ¿Le puedes cambiar? Ah, se me olvidó algo muy importante. Que el enfoque del programa es interaccional, constructivista e interactivo. Igual, bueno, los objetivos que tiene el programa son tres. Uno es el desarrollo de un bilingüismo, pues, se está fomentando el hecho de que las niñas y los niños puedan seguir con su lengua materna y también la lengua del español, e igual fomentar con esto una educación intercultural, e igual que las niñas y los niños se puedan apropiar de las TIC. Bueno, básicamente, Guantacúa actúa en cuatro actividades esenciales. El carnaval, que es una de las fiestas más emblemáticas de los purépechas. También hablan sobre los oficios de su comunidad, acerca de cómo algunas medidas que ellos hacen y los nombres de los distintos lugares dentro de la cultura purépecha, que son muy importantes. Tocan estos puntos, pero básicamente estos puntos nos van explicando en su lengua materna, que sería el purépecha, y en su segunda lengua, que sería el español. Todas estas actividades anteriormente estaban compartidas en el blog del proyecto, pero en este momento, si ustedes entran al blogspot del proyecto, no se pueden ver las actividades porque pertenecían a la plataforma de Google+, que ya no está disponible desde diciembre del año pasado. Ay, ya ven, chicos, por eso si algo les interesa o les gusta, resguárdenlo ustedes, porque de repente así se borra en la web o quitan de la web cosas que no son de interés, y ya luego cómo las recuperamos. Sí, de hecho, nosotros queríamos poner como ejemplos de los que había, pero no nos dejó entrar. Sí, bueno, en estos ejemplos que queríamos enseñarles, pues se supone que estarían en la sección de publicaciones. El primero que nos menciona es el diccionario, que ahí los niños lo que hacían era hacer un diccionario con definiciones a partir de su experiencia cultural. En el así decimos, eran juegos que se proponían a partir de ambas lenguas y que era a partir de campos semánticos significativos para los niños, es decir, el cuerpo, los números, objetos de la cocina, animales. Después está el de voces, que en este se podía escuchar a los niños narrando cuentos, contando adivinanzas, chistes, incluso cantando en su lengua materna y en la segunda lengua. Los textos, bueno, se puede ver en la imagen que eran cuentos, adivinanzas, recetas de cocina que los niños hacían y que los publicaban. Y por último, la galdería, que son fotografías, videos, donde mostraban los niños parte de su región y de las actividades culturales que realizaban. Incluso también se podían mostrar dibujos que ellos hacían. Pero, pues, no pudimos recuperar muchas cosas de estos. Bueno, creemos que Huantacúa, para empezar, se ajusta muy bien a los criterios establecidos, porque involucra una diversidad de contextos y se relaciona con las necesidades e intereses de la población. También está contextualizado, lo cual quiere decir que toma en consideración, más allá del programa en sí, a la comunidad. Y, por último, que apoya toda esta base mediante las TICS. Igual creo que, por último, uno de los elementos más importantes de este programa es que permite el reconocimiento de la lengua indígena. O sea, que no se quede como relegada, sino que se tome en cuenta dentro de la cultura de los niños y las niñas purépechas, que son donde se ha llevado a cabo este programa. Igual que, pues, no nada más se queda como en el hecho de reconocer la cultura, sino también reflexionarla con ella y también poder hacer diferentes comparaciones con otras culturas. Y ya. Muy bien. Creo que tú, Abraham, habías descargado algunos de los materiales de Huantacúa. Y creo que yo también, ¿por qué se lo presentaste cuando vino Guillermo Zunkel? Yo creo que yo tenía por ahí el diccionario de... De hecho, es lo que les quería comentar, que hay un, si bien hay un blog que está abierto todavía, está con algunos ejemplos de profesores o alumnos que han ido publicando sus textos, como bien lo menciona el equipo que habla de las fiestas, perdón, las tradiciones. Hay uno muy bonito que habla de, así es, bueno, así se llama la actividad, así es el lugar donde vivo. Entonces, van describiendo con sus propias palabras, este, pues, lo que hay en su comunidad. Pero hay un libro que ya está publicado, que reúne todos los textos de una fase del proyecto. Perfecto. Entonces, este, por acá tengo el enlace, si quieren ahorita lo podemos compartir, porque ahí viene incluso hasta ilustrado los textos que han elaborado los niños. Está precioso ese material. ¿Y ese lo pueden descargar de la red? Este sí, se puede consultar, sí. Ah, no, pues sí, Abraham, compártenelo, por favor. Lori, qué pena que hayan quitado o estén quitando parte del, de lo que son los materiales. Les digo, es que hay un acervo tan importante de proyectos muy valiosos que se han ido haciendo en México, como ejemplos de la mejor práctica educativa, y que debería ser un acervo que se pudiera consultar y darle a los profesores. De aquí podrían sacar muchísimas ideas para el trabajo que tienen que hacer ahorita con los niños en este modelo de educación en casa y virtualidad. Pero, bueno, pues, estas son las cosas que hemos comentado. Con los cambios seccionales siempre se castiga a los proyectos anteriores, o se les olvida, o como si eso no existiera. Miren, aquí ya en el chat puse el enlace, que es para ver el documento PDF. Creo que no he podido como tal descargarlo, pero se puede ampliar la pantalla, y en verdad que está dividido en dos secciones. Uno es en español y el otro en purépecha, si se pronuncia así. Y viene ilustrado y con los textos de los niños. Entonces, aquí lo pueden, aquí lo pueden checar. Y ya, bueno, si el equipo lo quiere compartir en la pantalla, o lo quieren explorar con más detalle, bueno, ahí está. De hecho, también habían hecho un software, ¿no?, para la educación indígena, para trabajar esta cuestión de bilingüismo. Tenían muchas cosas. Qué pena si es que ya no van a estar todas de acceso libre. Por eso ya cuando escucho eso de los conflictos del CONAPRE, digo, bueno, no, terminan por las situaciones políticas, perjudicando a quien menos debe. Pues excelente, excelente, otro proyecto muy padre. También me encanta. Ok, pues seguimos presentando. Para que nos dé tiempo de Huantacúa, nos pasamos a Leilani. Historias contadas por la infancia afrocolombiana. Gracias. No. Gracias. No. Mientras van poniendo las diapositivas, quiero que todos ustedes reflexionen y en algún momento me compartan, si no ahorita en otra sesión creo que será importante, por qué tanto el compartir historias, por qué tanto trabajo en torno a la narrativa, desde la persona, desde su cultura, desde sus experiencias de vida. ¿Por qué creen que es tan importante el tema de la narrativa? Casi todos estos proyectos hemos encontrado algún componente narrativo. ¿Por qué será? Ustedes como psicólogos lo tienen que poder explicar. Ok, chicos, entonces presenten Lucero, Rubí y Lupita. Y también Fernanda. Y Fernanda, aquí falta el nombre. Falta poner su nombre, sí. Estoy silenciada. Falto yo. Sí, sí, sí. Olí. Bueno, Ánale, pues, presente. Bueno, Leilani es un libro interactivo creado por niños y niñas de la comunidad afrocolombiana, donde se toman aspectos como la familia, la medicina ancestral, el autorreconocimiento de la cultura, el color de piel, la discriminación, la diversidad de fenotipos y las diferencias culturales. Es un proyecto que está destinado o tiene como objetivo la visibilización de los derechos y justo dar a conocer lo que es la cultura afrocolombiana. Bueno, este proyecto se basa en las historias hechas, bueno, son contadas por los mismos niños. Y, bueno, se les ayudó a través de pedagogos, artistas y psicólogos. Este, como podemos ver, esta propuesta atiende la necesidad de un grupo vulnerable y busca principalmente atacar el racismo. Y, tomando en cuenta los criterios para un buen proyecto, se considera la población, ya que son los mismos niños a través de sus vivencias quienes narran las historias y el cómo se viven. Obviamente, los profesionales están ahí de facilitadores de apoyo y, bueno, pues a través de los artistas, pues se hicieron los dibujos y la música. El libro es interactivo y también tiene una guía para los educadores, sean padres, maestros, guías. Esa es para como guiarlos en el proceso en el que se va leyendo el libro y también para actividades como extra que complementan lo que dice la historia de Leilani. Fíjense qué nombres tan originales, no sé si eso lo percibieron tan distintos a veces a los nombres de nosotros, ¿no? Desde ahí se nota mucho el sentido cultural y, efectivamente, donde es Venezuela, Costa Rica, Colombia, son otros nombres bonitos, muy exóticos, pero no nombres que utilizamos aquí. Sí, bueno, también mencioné, nosotros creemos que abarca el criterio de equidad porque, justo como mencionó Fernanda, atiende necesidades especiales de los grupos vulnerables, mejora la distribución social, de los resultados educativos y busca fortalecer a la población en cuanto a la autoestima, la unión, la tolerancia, el respeto y nos encamina a hacer una reflexión sobre lo mismo. Indagando un poco a la organización que creó Leilani, vimos que era una organización que no solo realizó este proyecto, sino que anda metido en cosas de política, luchando por los derechos de los afrocolombianos, y pues no solo lo deja ahí, sino que también trata de seguir apoyando las políticas que propusieron. Vimos que también realizaban talleres, entonces, podría ser como este libro también un tipo de apoyo a eso, a eso que, a ese objetivo que tratan de lograr. También vimos que este libro fue llevado a una escuela donde invitaba a los niños a hacer una reflexión acerca de la discriminación sobre sus familias, y por ahí no describe con mucha exactitud qué actividad fue la que realizaron, solo fue como que invita a una reflexión. Pero alcanzamos a ver imágenes donde los niños retrataban a sus familias. Y bueno, proyectos tipo fotobús, ¿no? Como los que nosotros hacemos, que ellos mismos toman fotografía y dan cuenta de su realidad. Bueno, justo en una parte decía que se establecían laboratorios creativos, donde llegaban los niños y estaba un facilitador, que podría ser algún músico o algún pintor, y entonces los niños ya tenían que hacer las actividades retratando sus experiencias. Entonces, ya tomando estas creaciones, fue como se fue haciendo el libro, y a lo largo del libro también se permite hacer otras actividades. Es como la invitación que tiene el libro. Sí, y bueno, también consideramos que se cumple con los criterios de calidad, porque mejoran los resultados del aprendizaje de los estudiantes. En el sentido de que el libro les permite reflexionar, dialogar sobre la diversidad, los derechos. La adquisición de las competencias en materia de TIC, creo que además del libro electrónico, creo que también se puede encontrar en físico, pero igual creo que es muy accesible en la página que nos dio, apenas es lo primero que se ve. Entonces, creo que es muy visual el libro, y de mucha utilidad, porque tiene música, dibujos, y es un libro narrado. Entonces, creo que sí invita a los niños a que indaguen más en el libro. Como que la música muy bonita, ¿no les pareció que es la raíz de mucha de la música latinoamericana que escuchamos? Sí. Y como que nuestra música tiene una herencia afro, la música latina, o la música que tenemos en las fiestas, reuniones y demás, ahí te das cuenta que cómo está enraizada en la cultura afro. Sí, tiene mucho ritmo. Y bueno, no sé si quieren decir otras cosas. Ah, sí. Yo. Bueno, también discutimos un poco que si analizamos a profundidad este proyecto, no es únicamente el, como darles el conocimiento y, ay, ten, ya, quédate con la identidad, sino que busca precisamente fomentar este sentido de pertenencia, de identidad y de reconocimiento a la comunidad afro para que a partir de este reconocimiento y este sentirse parte de la comunidad se fortalezcan las personas y puedan posteriormente como enfrentar o también reconocer cuando son víctimas de, pues, de discriminación, del racismo, que básicamente son los problemas a los que, pues, se enfrentan. Y a los que esta misma organización, pues, trabaja e inciden políticas públicas, porque ahí en Colombia sí han incidido en algunas políticas públicas. Y han logrado incluso modificar cosas de la misma constitución política y lograr otro estatuto distinto de las personas afrodescendientes. Bueno, 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 y vamos al último equipo, porque ya veo que nos, pero miren, nos alcanza el tiempo, quieran que no, que es el del proyecto Pizotón. Ándale los chicos de Pizotón que nos van a enseñar. Es otro, pues, miren, la verdad es que todos los proyectos están bien interesantes. ¿Dónde andan los chicos de Pizotón? Aquí. Voy a compartir la pantalla. También si se fijan, otra reflexión importante es que, pues, aquí sí se ve la mano del psicólogo y del buen psicólogo. Claro, son equipos de trabajo siempre interdisciplinares, pero de que hay psicólogos y buenos, ahí los hay. Bueno, pues, a nosotros nos tocó, bueno, analizar un poco sobre el Pizotón, que es un programa de desarrollo psicoafectivo y educación emocional. ¿Ari, quieres decir algo? Es que eso es de Brenda, pero se los digo yo. Bueno, el objetivo principal de este programa es la integración de los niños y las niñas y sus figuras vinculares, o sea, los padres o padres sustitutos, docentes y sus agentes educativos. Y que para esto, bueno, su objetivo es que reconozcan el proceso de desarrollo como co-construcción y su lugar en la organización psíquica y el desarrollo integral de la infancia. Y en este programa, los participantes fueron los agentes educativos, las madres comunitarias, maestros, también participaron psicólogos, por supuesto que se integran a los padres, madres de familia, y niños y niñas que van desde los cero a los nueve años. Y parte de lo que busca también es, bueno, ya cuando se aplicó los beneficios que tuvo este programa, fueron los siguientes, o sea, fueron para niñas y niños, fue lograr que los niños y niñas lograran una expresión adecuada de sus sentimientos y sus pensamientos. También se buscó que los niños aprendieran a conocerse y a quererse. También es muy importante el respeto a ellos mismos, a su persona y a los otros. También se recalca la construcción de vínculos afectivos para que esto pueda potenciar su desarrollo, que sean muy capaces de reconocer sus triunfos y que lo celebren, o sea, que, pues sí, que lo celebren. Y también una parte muy importante, que, bueno, nos parece importante, es que vean a los padres como figuras de amor y de educación. No solo como las personas que castigan, o así, ¿no? O sea, principal figuras de amor. Que disminuyeran sus temores y al mismo tiempo fortalecieran sus capacidades, que adquirieran capacidades de regulación emocional y darles un proceso adecuado de socialización y que ellos pudieran identificar que es tener una buena calidad de vida. Y, pues, los beneficios no solo fueron, pues, para los niños, ¿no? Este, se les enseñó a los padres, a los, bueno, tanto a cuidadores y acompañantes educativos, a sensibilizarse y a estar más conscientes de las necesidades infantiles, ¿no? Que, pues, estén conformes con su pasado y esto los lleve a tener como un buen rol afectivo educativo con los niños y niñas. O sea, quiere decir que no se dejen llevar por lo que vivieron en el pasado y que sirvan como una buena figura afectiva y educativa. Y también, este, se motivaron a utilizar alternativas de educación y disciplinas diferentes a la violencia. También a ellos se les enseñó a reconocer y a las niñas, a reconocer que los niños necesitan límites, pero con amor y no generarles temor. Y este como acercamiento dinámico con los niños, ¿no? Como aprenden mucho jugando, pues, fue como enseñarles esto, a que jueguen con ellos. Y, a su vez, esto genera que consoliden un vínculo afectivo muy fuerte y esto potencialice su desarrollo. Y, por último, es que se reconozcan como figuras importantes en la organización de la personalidad del niño y la niña. O sea, que estén muy conscientes de la responsabilidad que tienen en el desarrollo de sus hijos. Bueno, y, pues, todo lo que mencionó Star y de los beneficios que tiene tanto para los niños como para los padres lo logran a través de estas estrategias, que son conferencias para los padres y madres y maestros que hablen acerca del desarrollo. Para los niños son muchos cuentos en los cuales toman a personajes de animales que viven diferentes situaciones o problemas como que ellos llegan a tener en esos momentos. Entonces, por ejemplo, la imagen que está aquí, justo es de este pisotón, que es el hipopótamo que está aquí y narran varias de sus historias, ¿no? También otra de las estrategias importantes son los psicodramas, en los cuales les permiten a los niños, pues, expresar lo que sienten y justamente, pues, como proyectándolo, ¿no? O sea, lo ponen como, ¿qué pasaría si yo, bueno, si este animalito está triste? Entonces, pues, los niños, mediante la actuación, comienzan a expresar lo que ellos sienten y justamente es una manera en la que ellos pueden expresar todas estas emociones. También tienen lo del juego en casa, que va muy apoyado, pues, con los padres. También trabajan mucho con relatos vivenciales, que también, pues, hacen como que puedan encontrar esta diferencia entre la fantasía y la realidad, saber que es un juego y ya poder expresarlo ellos. Y, pues, como mencionó también Aníos, es muy importante esta parte del taller de integración porque así no solo lo dejan como el trabajo de los niños o el trabajo de los papás, sino que lo unen. Y, pues, estas son como las estrategias con las cuales se logran llegar como a todos estos beneficios y a todo lo que logran cumplir los niños y las niñas. Se fijan, otra expresión de educación socioemocional trabajando mucho todo lo que es el tema de narrativa, ya sea a través de cuento, ya sea a través de drama, ya sea a través de psicodrama, ya sea a través de que son los relatos vivenciales de los propios niños. O sea, se fijan, la estrategia de las estructuras narrativas atraviesa todo el programa. Bueno, ese es como un ejemplo. Ay, perdón, Karen. Este, es un ejemplo de los cuentos que tiene Pisotón. Y algo importante es que va de los cero a los nueve años, pero, pues, obviamente su población se enfoca en la escuela porque es esta interacción de padres y los profesores. Entonces, está muy interesante que sirve como una adaptación a los inicios escolares porque Pisotón es como el hipopótamo que tiene problemas para expresar lo que siente porque es nuevo en la escuela. Entonces, ayuda a que los niños sepan cómo adaptarse a este nuevo proceso de interacción con otros niños, con sus profesores, incluso el hacer las tareas con los papás. A ver, aquí dice que ya les recordó la caricatura de una tortuga del Canal 11 que se llamaba Franklin. Muy buena esa caricatura, ¿eh? Después les cuento. Sí, yo la veía de chiquita. Después les cuento de esa caricatura, yo también la veía. Sí, ah, pues ya ven, muy contemporánea para ustedes. Y, bueno, ¿por qué consideramos que es un buen programa de intervención? Pues, justo, ¿no? Tiene objetivos claros sobre lo que se busca en una población meta. Contiene una descripción clara de los materiales que se necesitan y justo también nos llamaba la atención que todo material que se emplea tiene un objetivo y una forma de evaluación. Y, obviamente, tiene una capacitación previa, tanto a los maestros, padres de familia, o sea, a todos los involucrados, de cómo utilizar todos estos materiales. El programa tiene, consideramos que tiene una visión ecológica, ya que no solo incluye al alumno, sino a los agentes educativos, ¿no? Como los maestros, los padres de familia, psicólogos, pedagogos, etcétera. Logra motivar a los niños a un trabajo activo para entender y hablar sobre sus emociones, que es uno de los principales objetivos que tiene este programa. Y, bueno, las actividades como las narrativas, los psicodramas, pues, permiten que el alumno se sienta identificado con las historias que se le presentan, así como que le permiten, pues, expresar, ¿no? Sus ideas, sus emociones. Perfecto, si se fijan también este programa, como ya tiene, pues, yo creo que ya va para dos décadas, tiene también ya resultados de investigación, ya tiene artículos publicados, y yo estaba viendo que precisamente han valorado que las estrategias más efectivas han resultado el trabajo que hacen con cuentos, el psicodrama o role-playing. Y, pues, han sido, parece ser las estrategias más, tanto más motivantes como las que han visto más el logro de los aprendizajes que esperan sobre el desarrollo emocional. Bueno, yo me puse a ver el video de YouTube, el que nos puso de, en el programa, y me gustaba mucho, ¿no?, como creaban las propias máscaras de los animales y los niños, este, tenían que actuar. Eso, no sé, se me hacía muy divertido, pero a la vez, es muy funcional para crear cierto aprendizaje. Claro, y bueno, pues, ahí, si ustedes se fijan, uno hace una adaptación de los materiales para hacer la dramatización. A veces no vas a poder hacer, montar la obra de teatro con disfraces muy sofisticados, pero, pues, simplemente una mascarita de cartón, de esos que agarras así con el palo de paleta. Lo importante ahí es todo, plantear toda la situación donde los niños se van metiendo en el personaje y, pues, se da toda la proyección y la empatía que tienen que hacer en la dramatización, ¿no? Entonces, la maravilla de lo que es el psicodrama, es una conducta también muy lúdica, muy de juego. Sí, también tiene una metodología clara y, bueno, también explica que cuenta con un kit pedagógico, ¿no? Que son todos los materiales que se van a utilizar y que facilita la enseñanza y también consideramos que puede facilitar, en caso de una readaptación al programa, pues, estos materiales. Es una súper ayuda, o sea, ya se cuenta con algo y no empezar desde cero. Se hacen actividades en grupo con un profesor guía y la evaluación multidisciplinaria, en conjunto con psicólogos, profesores y también padres de familia. Fíjense que si me preguntaran, yo les diría que este programa me encanta como para armar todos esos talleres de educación a papás. No sé, bueno, ustedes que están jóvenes, que probablemente sean padres de niños pequeños, digo, no, ahorita espérense tantito, pero en un futuro no tan lejano, díganme si no les pareció que sería excelente como un proyecto de formación para la educación, incluso de sus propios hijos. Eso es algo que siento que nos hace mucha falta en nuestro contexto mexicano. Y muy fundamentado en lo que se sabe de la psicología del desarrollo infantil. Este, también, bueno, vimos que está adaptada a diferentes países como Panamá, Bolivia y Ecuador, y también a México. El Consejo Nacional de Fomento Educativo, en conjunto con la Universidad del Norte en Colombia, que fue quien empezó este proyecto, pues hicieron un, presentaron los resultados que pasaron en Colombia, y, pues, CONAF se encargó de hacer un pilotaje para ver qué tal funcionaba en México. Entonces, se implementó en diversos estados de la República Mexicana, sobre todo en estados como Campeche y Quintana Roo, y se vieron resultados positivos hacia los niños, sobre todo con niños que no querían ir a la escuela, o manifestaban emociones como miedo o nerviosismo al momento de alejarse de sus papás, Entonces, como que decían que pisotón, como también hay un, en el kit pedagógico, hay un peluche que es pisotón, pues, que se sentían acompañados en la escuela. Desde esos pequeños detalles, como que los niños se sentían identificados, pero también acompañados, pues, era como muy importante. Entonces, se hizo esta adaptación, y aún con el pilotaje, pues, sí se vieron algunas modificaciones que se tienen que hacer, pero también se vieron resultados favorables que apoyaron mucho a los niños en la educación emocional, y sobre todo también a los papás a entender el papel que tienen en la educación de sus hijos. Pues, eso también es muy interesante. Ya ven que ahora está la controversia, y muchos profesores se sienten muy desarmados, o incluso argumentan que los maestros no tienen por qué, ni tienen manera de dar educación socioemocional a los niños. Y viendo este tipo de programas, pues, vemos que sí hay muchas áreas muy importantes, muchas actividades, muchos materiales, donde realmente se puede apoyar la educación emocional. Sí, de hecho, doctora, esta parte del programa me hace recordar todas estas cuestiones del apego, de esta separación que a veces sienten los niños cuando van entrando a la escuela, y me hace recordar las cuestiones de apego seguro y apego inseguro que se ven en las clases de desarrollo. Entonces, es una parte también que se me hace interesante, que se puede retomar, pues, para el trabajo, pues, con niños pequeños. Que de hecho, es de las cosas que yo les quería preguntar, si cuando les dieron la clase de ciclo de vida, porque ya no se llama desarrollo. Ah, sí, todavía no se llama desarrollo. ¿Es un tipo de programas? ¿O no? ¿O veía solo la teoría, teoría? Se supondría que en ciclo de vida tendría que ver esta parte, detallada por etapas de vida. Y se supone que una primera parte está de la infancia y la adolescencia, y la otra me parece que es del adulto joven a la vejez, ¿no, doctor? ¿Algo así está? Creo que algo así está el programa, pero, pues, sí les pregunto, porque me parece que para que se pueda dar un sentido a la parte teórico-conceptual de la psicología, pues, tenemos que ver también cómo se lleva una aplicación. ¿Verdad? Porque lo que está detrás de todos, de este programa en particular, que siento que es un buen programa, es que sí tiene muy buenos fundamentos teóricos en lo que es la psicología del desarrollo. Me parece incluso que el origen fue en investigaciones que hicieron en esta universidad, como que de repente Colombia se volcó mucho a la investigación sobre desarrollo del niño y del adolescente, a raíz de todo el conflicto armado, todos los problemas de cuando se acrecentó tanto la violencia, el tema del narcotráfico, pues, tratando de recuperar las generaciones que se veían completamente vulneradas en esos momentos, las universidades empezaron a darle mucho peso a esas líneas de investigación, y tanto tienen excelentes publicaciones, revistas, investigadores, toda una corriente latinoamericana, se desarrolló a partir del trabajo de ellos, pues, empezaron a hacer todos estos trabajos de desarrollo, de impulso en el desarrollo del niño, que han tenido, pues, esta mirada, pues, sí, muy ecológico-sistémica, porque es escuela, es familia, es comunidad, es educación de los profesores, es generar materiales educativos, como que casi todos esos planos que pueden ser importantes, y siempre con la idea de lo que ustedes pusieron, hacer esa adaptación cultural, porque, pues, incluso ellos son igual que nosotros aquí en México, se van de una región a otra y cambia muchísimo las características de la zona. Bueno, pues, muy bien, espero que, ¿qué tal a estos les gustó el programa? Ah, bueno, ustedes ya tienen una recomendación, es muy buena, a ver, cuéntenos. Sí, bueno, nosotros consideramos que para que cumpla el 100% con esta parte de equidad o del criterio de equidad que se mencionaba en el documento, pues, se podría hacer una adaptación a comunidades indígenas o con discapacidad, ¿no? Porque al final creo que la enseñanza psicoafectiva y de emociones, pues, es también un derecho para todas estas comunidades. Claro. También se debe de tomar en cuenta la extensión de las actividades, revisar el lenguaje y contenido, tomando en cuenta el nivel de estudios de los padres de familia, porque leímos en el documento de investigación que muchas veces los padres de familia, a pesar de que se les había explicado los ejercicios, no los hacían porque seguían sin entenderlos. Entonces, quizá puede ser una cuestión del nivel o del lenguaje que se le está proporcionando a ese padre de familia que no sea apto a capacidades cognitivas, sus capacidades cognitivas. Y también adecuar el vocabulario de los materiales, algunos términos que creo que no se habían adecuado. Hay distintas palabras en Colombia, en México, que difieren o que no se entienden. Entonces, también eso es importante revisarlo y, pues, mejorar la calidad de los recursos tecnológicos. Bueno, pues, algo más que nos quieran comentar. ¿No? ¿No? Perfecto, ya. Pues, entonces, ya les voy a lanzar aquí esta pequeña encuesta. Es una encuesta de opinión. ¿Cuál de los programas que se presentaron les pareció el mejor? ¿Qué opinan? A mí todos me gustaron, pero ¿en cuál? Sí. ¿En cuál se sienten ustedes que tiene más potencial? Todos pueden votar, nada más pueden votar una vez. A ver, vamos a ver qué nos ponen aquí. Me sospecho que cada quien va a votar por el programa que presentó, ¿verdad? Pero, bueno, démonos chances simplemente de que vean qué podemos hacer aquí también encuestas o podemos hacer incluso, pues, evaluaciones. De hecho, ahorita van siete con Pisotón, seis con Huantacúa, emocionario cuatro, Kipatla dos, y Leilani va con cero ahorita. ¿Por qué no? Bueno, a ver, síganlo. Nos falta que vote a alguien, no sé quién. ¿Quién faltó? Dice, falta una persona que vote. Ahí está, ya están los 20 de 20. Los 20 que están ahorita. A ver, ¿por qué no votaron por Leilani ni las chicas de Leilani? ¿Qué pasó? ¿O será que lo vieron en un contexto que no se sintieron identificados? Porque no es mal programa, es también un muy buen programa, pero tal vez sintieron que podían más bien cargarse hacia, ¿qué será? Entre Kipatla y Huantacúa para ver los pueblos originarios o esas situaciones de discriminación. O por qué, a ver, ¿por qué no votaron por Leilani? Ah, pues, yo creo que por, a mí, también porque no es tan común tener contacto con población afrodescendiente, o sea, para mí. Es más común tener contacto con población indígena, por ejemplo. Entonces, para mí es como más viable porque es más más tangible, más tangible. Es más cercano. Es más cercano para mí porque, pues, digo, hasta en el turismo, en el día a día, están ellos y, pues, la otra población no. Y, pues, ah, nada más, algo que también nos pasó es que nos costó en la página un poco de trabajo encontrar como la información porque queríamos un poco más de información, pero no viene, pues, no viene como del todo completa o te manda a otros links que te abren, o sea, un PDF grandote donde se te tira todo. Entonces, eso también se nos dificultó porque buscamos como números, por así decirlo, de cómo se evaluaron las intervenciones y, pues, no encontramos nada de eso. Ok. Bueno. Estoy de acuerdo con Fernanda. Sí, a ver. Sí. Estoy de acuerdo con Fernanda. Al menos yo no he visto muchos afromexicanos, en nuestro caso, he visto más población indígena, así que creo que yo voté por Quipatla, así que creo que ese programa podría ajustarse un poco más a nuestro contexto. Claro, fíjense cómo ustedes mismas ya hacen una valoración de los programas en función de la pertinencia que tiene el contexto y es que, pues, eso es definitivo, ¿verdad? Eso es definitivo porque si no hay esa adaptación cultural y esa pertenencia y esa identificación, pues, ya de entrada nos damos cuenta que va a ser muy difícil que, pues, sea algo en el que podamos sentir que lo podemos llevar a nuestra, a nuestro escenario y poder aplicarlo y bueno, pues, veo que también les gustó Pisotón porque sí tiene tanto mucha adaptación cultural como de verdad que es un programa con muchas bases desde el campo de la profesión, pues, todos a mí se me hacen muy, muy bonitos. Me preocupa aquí Patla, lo siento peligrando. Bueno, pues, ok, pues, ya vamos terminando hoy la sesión, chicos, creo que la semana que viene ya no tendríamos actividad por las vacaciones, ¿verdad? Si es así o no, yo les iba a comentar que si querían nos podíamos seguir viendo, pero voy viendo que, pues, ya al escuchar todos los comentarios de ustedes de que ya se sienten muy cansados, estresados, llenos de trabajo, pues, igual, igual pudiera ser que ya nos veamos hasta que pasen estas tres semanas, que son las tres semanas que tenemos las hipotéticas vacaciones, que yo no me atrevo a llamarle vacaciones, ¿verdad? y bueno, pues, no sé, no sé cómo lo vean, si fuera así, si vamos a estar en el tema de las vacaciones estas tres semanas, nos veríamos, entonces, regresamos la última semana de julio, ¿sí? ¿Es así? ¿O no es así? A ver, aclarenme. Sí, sí, es así. Porque, sí, efectivamente, ya la siguiente semana estamos, que es lunes 6, según yo veo mi calendario, son las, nuestras vacaciones, la semana del 6, la del 13 y la del 20 y para el 27 de julio ya estamos otra vez aquí en activo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues, entonces, que descansen y esperemos que regresemos con mejores noticias y mejores posibilidades para seguir adelante. Bueno, pues, ustedes sigan en sus momentos buscando estos espacios para sentirse mejor, cuídense mucho, cuiden mucho a sus familiares y entonces nos vemos en tres semanas. Aquí estamos para el 27. Con mucho gusto. ¿No me queda algo pendiente? ¿Habrá un buen mundo? Parece que no. A lo mejor abrir la asignación de esta unidad, doctora, tal vez. Entonces, el día 27 de julio retomamos la clase y les puse ya que se me olvidó ponerles ayer en el chat el correo de nuestro chico consejero técnico estudiante Iván Palacios. Ya nos lo puso cielo, doctora. Ah, ok, ya lo había puesto. Ah, ok. A ver, déjeme ver si es el mismo enero 1980 arroa gmail punto com. Sí, exactamente. Perfecto. Sí, ok, bueno, aquí algunos ya les pasó que se quedaron sin luz por la lluvia. Bueno, ok, les pongo ahorita de una vez la asignación en el modo para que puedan subir sus presentaciones y ya les les escribo y les mando la información para que continuemos. Regresaríamos a hacer la planeación del proyecto de Fotoboz es lo que tengo presente y regresaríamos a conocer y trabajar lo de las metodologías de intervención psicoeducativa que por lo menos quiero precisamente que trabajemos la investigación acción participativa que trabajemos la animación sociocultural y hagan un proyecto de Fotoboz van a ver que son proyectos todos ellos muy interesantes y ahí es donde nos vamos a dar la oportunidad de conocer a grandes autores latinoamericanos que aquí son sus fans a Abraham y Edmundo a Freire a Falsborda y a Ezequiel Andere para que conozcan también desde la huella latinoamericana lo que se ha avanzado pues en todos estos programas de intervención también muchos thank you a ti Jorge y a todos los demás y de verdad pásenla muy bien ya quiero que regresemos todos porque me incluyo con mejores situaciones de ánimo y ya pensando que estamos viendo mejores mejores contextos ¿verdad? y cualquier cosa que tengan duda comentario pregunta situación etcétera nos escriben mándenos cosas bonitas mándenos memes mándenos noticias ahí en nuestro whats eso siempre anima ya les puse un meme por cierto bastante chistoso para los que vimos Pokémon ah bueno ándale pues hay muchos principios ahorita que ya aparecen como si podemos vincular con lo informal con experiencias de vida con cosas que nos han gustado en los medios de comunicación en los medios no todo es malo hay mucho mucho prejuicio pero pues vean como esas experiencias también pueden ser muy interesantes ¿verdad? y muchas cosas pues vinculadas al juego a tantas cosas que son las cosas que nos buscan en la vida que nos dan placer como decían ustedes ahí es donde está el placer asociado al crecimiento de la persona bueno pues a todos muy bonita tarde y nos estamos viendo pronto échenle muchas ganas chicos y que sigan todos muy bien gracias mucho gracias hasta luego gracias hasta luego bye bye seguidle y ahorita me voy a meter a trabajar lo de para mañana ok doctora tengo que enviar del libro y varias cosas ahorita les mando lo de mañana perfecto doctora lástima que terminó el festival de hoy bueno esta parte del festival porque nos falta también cuando empecé a escuchar que se sienten ahorita muy abrumados también que se sienten eso bueno